La Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en Caracas, encendió las hornillas de su cocina nuevamente, apagadas durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. Allí, decenas de trabajadores comenzaron a preparar desde hoy la comida para los pacientes con coronavirus que se encuentran hospedados en los cerca de 80 hoteles sanitarios ubicados en el distrito capital del país. Estamos diarios sacando 17 mil comidas a los amigos enfermos con el COVID. Todos los días nos paramos con pasión, con amor, dedicación. Con más de 10 mil casos activos en todo el país, el Estado venezolano ha incorporado toda su capacidad logística al servicio de la lucha contra la COVID-19 para la atención gratuita de las personas contagiadas que, según el protocolo local, deben ser tratados en diferentes centros de aislamiento según sea su complejidad. Donde están siendo dotados con todos los medicamentos y les llega este amor, este amor de pueblo, les llega este amor de una buena alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Este viernes, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó ante la Organización de las Naciones Unidas la gratuidad del tratamiento a las personas infectadas con la COVID-19 pese al bloqueo y las sanciones estadounidenses. Maduro señaló que gracias a las inversiones hechas en los últimos 20 años se ha logrado atender al 99% de la población contagiada. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.